Y esto dice Asilo Si a todos los gachetes Tiene una masanita que le haga morata Chupete, chupete, chupete Porque me lo duele ese viejo de rata Fuera de este tímido gachete Me regalan todo mi navidad Te cerró bien en esos gachetes Que se miran en el rechupete Anda, anda, anda Chalazo, chalazo Chalazo, chalazo Puro sabor, puro sabor Sipete Chupete, chupete Mazzanita, chupete, chupete Chupete, chupete, chupete Pidecita que quiero darle un amor Pidita, chupete, chupete Mazzanita, chupete, chupete, chupete Chupete, chupete, chupete Chupete que quiero darle un amor Pidita ¿Quiere decir esos cacheritos misma? Eso, eso Pude, cachetitos De lansana, eso es de no hacer eso ¡Yeah! 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 ¡No traigo billetes ahorita de pago pues no sea malito! Cuídese cuándo va que a la casa, tiene novios a mí no me importa Y a sus manzanas coloraditas, son rechulas y a las doraditas Así nomás, eso, eso Y ese marcito, que se vea que se vea Cachetes, cachetes de, mazanita, cachetes, cachetes de Chapeadita, cachetes, cachetes de, princesita que quiero darle Un amor bonita, cachetes, cachetes de, mazanita, cachetes, cachetes de, mazanita, cachetes, cachetes de, campeonita, cachetes, cachetes de, princesita que quiero darle Un amor bonita Un amor bonita, cachetes de, mazanita, 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 cachetes No le siga pues no me provoque No me rompe la guía Mira su manzana en mi niño Voy a darme un minuto cachete Me ha dejado todo que no te llegue Desarroquen en esos cachetes Y se miran en el arrechote Eso es pasito Eso es pasito ¡Huepa! Y arriba un barrio nuevo Y arriba un barrio nuevo ¡Huepa! Ya me vuelve al estilo Cantando de la pasanita que siento una gentil No me no me mande Besando con la pasanita que puedo morder Mira su manzana en mi niño Tienen lo mismo y no me importa Que son manzanas coloraditas Son rechulas y acaloraditas Eso, eso Para las mujeres hermosas Besando los besos de Morelos ¡Adiós! Canchete, canchete, se mazanita Canchete, canchete, rey Chapeadita, canchete, canchete, ven Línecita, que quiero darle Un amor que viva Canchete, canchete, manzanita Canchete, canchete, ven Canchete, 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 ven Línecita, que quiero darle Un amor que viva Eso, eso, eso Seguimos bailando Seguimos gozando Claro que siempre sale Ándale Y nos vamos bailando Con todo tema, sí, señor Para la gente que está bailando Y las que tienen cervecita en la mano Chúpele, pichón, chúpele Eso Y a las mujeres chingonas También que están tomando cervecita Eso A las mujeres que no le tienen miedo Al marido Bueno Y nos vamos con todo tema, sí, señor Tema para saber Mónito de esa noche La lupre consejera La interpretamos de esa manera Que sueño es el sexo Por mi compa Y no malice Ay, 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 ay Ahí el primo Agua Como le quieran por ahí Los pagaños son campeoninos Eso 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 Y se Upa No No Música 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 Música